Bueno, tal como lo anunciábamos al inicio del programa, ¿no? Mañana nos estamos preparando para este cierre del mes de las infancias, ¿no? Y para eso vamos a hablar con el subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia y Adultos Mayores, Fernando Zamudio, a quien lo vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida. Fernando, buenas noches. Liliana y Miguel te saludan. Bueno, buenas noches. ¿Cómo le va, Liliana y Miguel? Bueno, a su disposición. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Bueno, ¿cómo se están organizando para mañana en lo que va a ser este cierre del mes de las infancias en el Parque de la Democracia? Bueno, como veníamos anticipando, bueno, después de varios despliegues en la provincia, bueno, mañana vamos a arrancar el cierre del mes de las infancias junto con los otros entes gubernamentales como Deporte, Lotería Chaqueña y Prodich, Educación. Así que vamos a dar por concluida lo que es el mes de la infancia, pero no significa que no van a haber un nuevo evento con respecto a niños y niñas adolescentes en el futuro, porque si bien cierra lo que se llama el mes de la infancia por el mes de agosto, pero continuaría en septiembre, octubre y noviembre muy seguramente con distintas actividades también para distintos sectores y con respecto a niños y niñas adolescentes. Sí, qué importante esto que dice usted, subsecretario, ¿no? Porque no se queda solamente en un solo mes en que ya pasó el mes de los niños, el mes de la infancia, y que después en septiembre hacemos borrón y cuenta nueva, sino que los niños, los adolescentes, nos necesitan siempre, por eso la importancia de trabajar durante todo el tiempo para ellos, con distintas actividades, con distintos equipos también que ayudan, colaboran con todo esto, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros, es por el tema de la tradición que hubo siempre en el mes de agosto, pero nosotros hemos decidido que una de las pilares que tiene el gobernador Herbero es siempre recuperar las familias y una forma es justamente seguir acompañando a estas familias durante todo el año. Si bien cerramos el ciclo de lo que es el festejo de la infancia, pero no significa que vamos a dejar de continuar con respecto a las otras políticas públicas del Estado de brindar la asistencia a los niños y adolescentes. Comenzaremos, comienza el mes de la juventud y después seguiremos con el mes de los adultos mayores en el mes de octubre, pero también seguiremos durante el transcurso de esos lapsos con distintas actividades de los centros integrados de fortalecimiento familiar, los espacios convencional alternativos y en quintacharlas con distintos chicos de las escuelas con respecto a la predicción de adicciones y de otro tipo de talleres. Mañana esto inicia a las 14 horas hasta las 18, ¿no? 14, 14.30 nosotros vamos a inicio a lo que es la infancia con las distintas actividades, es decir, se encuentra en el Parque de la Democracia, en el centro del Parque de la Democracia, van a estar los camiones de tecnología de educación, van a estar de lotería chaqueña, van a estar distintas expositores, también va a haber todo lo que es una escuela musical, va a estar la escuela musical de arte, va a haber la parte de la policía del Chaco con la policía en cuanto a la banda de música policial y la exhibición de canes, va a haber patinaje artístico, y bueno. ¿Va a estar también el Ministerio de Salud o el agente del programa de salud bucal, por ejemplo, que es tan importante? Sí, salud siempre nos acompaña, con salud también vamos a tener la actividad de la semana que viene en los distintos espacios convivenciales, también en la asistencia en cuestión de salud bucal, salud también en cuanto a la posta se van a encontrar ellos, y también la gente del municipio de Resistencia, también acompañando con sus distintas actividades. Sí va a estar bastante interactivo y va a haber distintas alternativas para las familias. Nosotros cuando hablamos, hablamos no solamente de infancia, hablamos de la familia, porque lo que buscamos es que la familia entera concurra y asista a un evento masivo donde puedan disfrutarla y un poco oxigenarle su vida al aire libre con distintos eventos. Qué lindo que también haya, Lili, como decía, lo manifestamos, lo destacaba el subsecretario, no solo el tema del momento de esparcimiento o de pasarla bien, sino también de brindarle servicios a los chicos y a la familia, como la presencia del Ministerio de Salud y también de otras dependencias para aprovechar ese momento para poder hacer algún tipo de control o que los chicos necesitan algo, también poder acudir a algún tipo de necesidades o algún tipo de cuestiones que en otro momento no se pueda hacer y que esté concentrado allí el Estado Provincial en un solo lugar para los chicos y para la familia. Nosotros lo que buscamos siempre es justamente eso, tratar de que estemos, primero porque estar todos juntos nos permite a todos brindar nuestros distintos servicios que es el Estado Provincial y segundo es darle eso justamente a la familia, un lugar donde puedan concentrarse en un solo acto todas las actividades. Entonces le dais un acceso más a la familia de poder tener toda la contención por parte del Estado. Excelente, excelente. Entonces mañana a las 14, subsecretario, hasta las 19 aproximadamente, todo esto. Y 18, 18, 18, 30, vamos a tener un gran cierre musical con el Capitán Teuco y obviamente vamos a tener el tradicional chocolate. Bueno, pedimos que lleven, ya que tenemos los vasos, pero que lleven cada uno sus casitas y puedan disfrutar. La idea es que disfruten la familia. Les voy a pasar un día hermoso con la familia en un espacio verde, un poco, como vos le dije al principio, desintoxicarse un poco de lo que es las tecnologías en cuanto a que quita un poco el esparcimiento y el compartir con la familia. Entonces lo que nosotros buscamos es volver a restablecer un poquito ese vínculo familiar. Vuelvo a insistir siempre, la familia es el primer organismo de todo Estado y es la estructura básica de toda sociedad. Entonces la idea nuestra es poder compartir con ellos y poder darle toda la asistencia y más a los niños y adolescentes. Exactamente. Así es. Bueno, subsecretario, muchas gracias. Mañana nos estamos viendo, obviamente, desde el Ministerio de Educación y desde el equipo de Chaco en Redes. Vamos a estar acompañando toda esta actividad que nos parece sumamente importante, esto de acompañar a los niños, a los adolescentes y, sobre todo, también a la familia. Así que, bueno, todos los éxitos para mañana. Muchísimas gracias y, bueno, siempre serán bienvenidos. Y, bueno, lo invitamos a todos y, bueno, esperemos que sea una gran fiesta con todos ellos. Así que gracias por la difusión y porque son parte también ustedes de esto, de que para que esto ocurra. Muchas gracias. Gracias, su secretario. Es muy amable. Gracias.